Es el Parlamento de Albania y la oposición de centro-derecha entraba en la Cámara por primera vez desde julio. Uno de sus miembros ha lanzado un huevo cuando el primer ministro, el socialista Edi Rama, iba a comenzar a hablar y un segundo que no ha hecho diana porque la seguridad ha acudido rápidamente. El diputado agresor ha sido expulsado durante diez días. La oposición lleva seis meses exigiendo un escrutinio de todos los diputados y de su actividad. Partidarios suyos desde el exterior han lanzado bengalas. El suceso se enmarca dentro de la protesta estudiantil que ha afectado al transcurso normal de las clases durante las últimas dos semanas, aunque los manifestantes han mantenido distancias ante cualquier acto violento. En sus reivindicaciones piden la reducción de las tasas, el aumento del presupuesto en educación y mejores condiciones en las aulas. El jefe de gobierno acepta sus peticiones, pero quiere mantener un diálogo para llevarlas a cabo.